hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video yo soy Dave Booster y estamos aquí con un nuevo gameplay de Gran Turismo 5 bueno muchachos estamos haciendo el mapa en Nordburg Bank el probador lo he pronunciado bien y estamos con esta belleza de auto es rato que no jugamos con este y ya empezamos jugando bien pero si no me dejan pasar que puedo hacer esta es de 16, muy bien la ventana de las ruedas a ver como no es buena esta la ventana de los este es una parte del que no es trofeo son dos botones del control que vería increíble, ¿no? un GTR contra un Ferrari no se queda atrás no voy a ganar con el policíter, es necesario para ganar no diría bien bien, ¿no? excelente 5 segundos, va a ser el primero ay, empiezo a cambiar de cámara y se me fue no hay nada, no hay nada y ahí vamos todavía me recuerdo en esta pista, está con este mismo auto está en 7.53 voy a recuperar camino voy a seguir a dónde no me voy a llevar la carita todo como se puede ver desde que empecé a cambiar las cámaras bueno, que hechos aprovecho para pronunciar que este fin de semana va a haber directo hasta que se quiera pasar a jugar o volver a ser directo pero realmente me invita voy evitando eso y vamos a ver a ver y no hay nada 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 que la gira a ver si está está bien mi guay es que la gira a un y y Los grupos no me llaman, pero en ratito sí. Uy, oye, vean la capilla. Esa la monté, solo el estrelló ese. Otro. No se vaya otra vez, no se vaya otra vez. Ya va bajando dos veces que no pasa eso. Se va deslizando y gira el volante y se va. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Para que haya llegado a este punto, Windows ya no va a ver directo. Si quiere pasarse a jugar, o a verlo, te acuerdianmente invitado. ¡Oh, se me fue! Estabilicen el agujito. Bueno, en tercer puesto. Una de las tres primeras. Y quedo super, super, super. Muchachos ya saben. Si les gustó, les gustó, les gustó, díganlo, comenten, compartan.